¿Y ahora qué le digo yo al padre de Eloisa? ¿Vos lo viste ese tipo, no? Es un desbordado, es un... Dije a Beatriz, viste, que tuviera un poco de tacto con el padre. Digo, no sé, deben estar por acá, qué sé yo, ahora los busco. ¿Vos creés? Y sí, ¿dónde van a estar? Entretene a los padres. ¿A qué me viste? ¿Cara de payaso? ¿Con qué cara voy? ¿Qué querés que haga? ¿Viste lo que son los tipos? Decime una cosa, Laura. Escúchame, ¿vos estás segura de lo que viste? A ver si me entendés, vida. ¿Un chico? En el baño de mujeres, ¿eh? Sí, estaban besándose. Estaban abrazados. ¿Apretaban, Laura? Me estás poniendo nerviosa. Te lo vuelvo a repetir. Un varón, 16 años, en el baño... No, 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 yo quiero que me digas lo que vos viste. Con sinceridad, ahora que estamos solas y que nadie te escucha. Yo lo vi, Zayda. Porque mirá lo que generó todo esto, Zayda. ¿Vos escuchaste lo que dijo ella? A vos te estoy preguntando, Laura. ¿Estaban transando? A mí no me importa lo que dijo Zayda, viste. Zayda está enojada con Bruno. Viste, tiene muchos problemas en la vida. A vos te estoy preguntando. ¿Y vos creés que yo no? ¿Vos qué pensás que es mi vida? Yo tengo muchos problemas y tengo que venir a este colegio de mediocres a escuchar planteos mediocres. Y no por eso, querida. Yo voy a estar reinventando ninguna cosa. ¿Sabés qué? Me tenés un poco cansada. Yo te dije lo que vi, lo que creí ver. Lo que creíste. Lo que creíste ver, dijiste. A lo mejor vos creíste ver. Metete en tus cosas y dejame en paz. Ahí está. ¿Mejor? No. Bueno, sí. Gracias. No. No, no. A mí no me agradezcas. Agradecele a tu angelito que nos está cuidando. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar acá, Bruno? Lo que haga falta. ¿Y después? Y después, qué sé yo, vamos a la terraza, no sé. Ahora está Jesús en la puerta, pero bueno, después a la noche... La noche se va. ¿Y a dónde vamos a ir? A mi casa. Mi viejo va a entenderla, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué haces todas estas cosas por mí? Bueno, no sé. Solo quiero verte bien. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Por qué? No. No. ¿Y hasta qué le pasa? ¿Me buscabas a mí? No. Ah, bueno. Mirá, yo así te buscaba vos. Te quedaste con ganas, ¿no? ¿Ganas de qué? ¿Te explico? Eh, Miguel, acá no, por favor. Ah, ah. Bien. O sea que el problema no soy yo, sino un lugar. Yo ya te lo dije, no quiero nada, ¿está? Te veo a la tarde. No, no, no. Por favor, ahí están mis viejos, ¿sí? Chicas, ¿por qué no van yendo? Yo después las alcanzo. ¿Me estás siguiendo? ¿Yo? Sí, vos, ¿ves algún otro acá? No. ¿Qué querés? Ah, bueno, yo te quería decir que... Que bueno, vos sos muy linda. Qué tierno que sos. Gracias. ¿Cómo te llamás? Damián Polichelo. Pero me dicen Poli. Si querés decirme Poli. Vos sos Morena de Quinto, ¿no? Morena, sí. Bueno, ¿algo más? No. Chau. Morena. Morena. Enamoré. ¿Te enteraste, Miguel? Bruno. Bruno y Eloisa, parece que se escaparon. ¿Qué decís? Nada, digo que salí, estaba vida corriendo como loca. Por el pasillo me doy vuelta, que si me trago la biología... Laura, Laura estaba en llamas, ¿no sabés? Sí, sí, vive en llamas esa mujer. No, no entendés. Lo que te quiero decir es que los dejaron acá adentro y los pibes parecen que se fueron. Está bien, los aplaudo, loco. No, no entendés, no entendés. Están acá en el colegio los pibes, ¿entendés? Pues Jesús está en la puerta con los de la municipalidad haciendo no sé qué cosa. Y por ahí no pueden salir, pues Jesús los ve y le dice a la directora, ¿entendés? No, peta, no, negra. A Jesús lo compras con dos puchos. ¿Cómo pensás que yo entro y salgo de acá? Eh, no, no me entendés. Estoy diciendo que están acá, Miguel. Está bien, ¿qué quieren que los busque? Sí, no sé, hace algo porque parece que quieren citar a los padres y se pudre todo si los padres se enteran. Qué bueno, que se pudra, peta. ¿Qué te pasa? Me pasa que no tengo ganas de que los juzguen por algo que no sé si hicieron, ¿entendés? Mirá, escuchame. Zayda dicen que los vio. Vos después la viste a Zayda y Zayda acá no está, algo esconde, Miguel. Me estás quemando la cabeza, petaca. Tomátela, dale. Eh, es que el papá de él lo hice jodido, ¿sabés? Jodido. Jodido, mi viejo, peta. Por eso está donde está. ¿Y sabés qué? Si los chicos se mandaron algún moco, que se la aguanten. Y si no, va a saltar, ¿entendés? Y a mí no me rompa más. ¿Quién está ahí? Pregunté quién está ahí. Déjeme en paz, ¿quién es? Zayda. Zayda. Zayda, sé que sos vos. Te estuve buscando por todos lados. Necesito hablar con vos. Abrí, por favor. Te lo estoy pidiendo bien. Hay dos compañeros tuyos en juego. ¿Y desde cuándo le importa, a ver? No, me importa. Te juro que me importa. Es que empiezo a sentir que no estoy haciendo las cosas bien. Necesito que me digas si vos viste lo que yo vi o lo que yo creí ver. Zayda, por favor, hablame. No, Bruno, ya nos vamos de acá. Hace frío. Tranquila. Ya termina el día. Nuestros viejos ya se van. Van a pensar que nos rajamos. Y bueno, ahí veo lo que hacemos. No sé cómo te voy a agradecer todo lo que haces por mí. No, 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 no. Yo solo... Solo te meto en problemas. Luna. ¿Qué? Que... Yo nunca... Que... Que vos nunca qué? Que... Yo... Chicos. ¿Qué hacen acá? Yo estoy buscando desde hace horas. Hay una sola forma de arreglar esto. Enfrentándolo. Yo no espero más, ¿eh? Lo fueron a buscar, Rubén. ¿Usted no quiere escuchar de la boca de su hija qué es lo que pasó exactamente? Por supuesto. Pero a mi casa lo voy a escuchar. Porque yo a mi hija me la llevo ya. Esta no vuelve nunca más a este lugar. Este es un colegio de porquería. Acá no se cuida nadie. Escúcheme, Valdés, un minuto. Ya lo escuché todo, señora. A esta chica tiene que escuchar, señor Valdés. Permiso. Y a mí también. A mí también.